Hola amigos y amigas de youtube, en este vídeo les voy a enseñar a preparar unos deliciosos cupcakes de halloween al estilo boricua. Como pueden ver aquí tenemos los ingredientes para hacer los ricos y deliciosos cupcakes de halloween al estilo boricua. Yo voy a utilizar una cajita que ya viene mixta, lo único que vamos a necesitar es una taza de agua, media taza de aceite y tres huevos y no olviden poner el horno en 350 grados para que vaya calentando lo que vamos procesando los cupcakes. Vamos a hacer el proceso de los ricos cupcakes de halloween al estilo boricua. Ustedes me disculpan que yo no tengo una batidora y voy a utilizar mi osterizer. Vamos a añadir la mezcla que viene lista de los cupcakes, le vamos a añadir tres huevos, le vamos a añadir media taza de agua, disculpenme, media taza de aceite y una taza de agua. Los vamos a mezclar y luego los vamos a echar en los copitos, les enseño ya mismo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!